Gracias por haber sido parte de la historia del gigante de los sonidos, Sonido Cóndor, en su 25 aniversario, en el Zócalo Capitalino, a toda esta gente se le da las gracias por haber participado en este marco de evento, el evento Guinness Sonidero, con asistencia de más de 400 mil personas, con el gigante Cóndor. Eddie Santiago, Will González, David Pavón, Latin Brothers, Super Grupo Colombia, Ángeles Azules, Grupo Cañaveral, Los Asgis, Grupo Yaguarú, Super Grupo G, Arón y su Grupo Ilusión, Soñador, Grupo Juan, Mijes, Los Rangelos, ¿Quién? Agua Nueva Tropical, Alonso y su integración 5, y los sonidos invitados, Sonido Candela, El Oso Candela, Víctor Pérez, Amistad Caracas, Casanova, Jengere, Super Dengue, Super Dengue, Chambao, Montarmo, Sibole, Albert Juan, Salus Edmilenio, Sordido Master, Insight, Sordido Jackson, Comovil Carita, Sordido Royal, Master, Fantasma, de Tony y Dani, de Nueva York, Oficina Latina. Publicidad Panther, Discos Benji, Sonido Bonsai, Studio Fashion, Noche Caliente, Discos Boris, Discos Terremoto, Boston, Producciones Master, Polaris, Publicidades George, Discos Chacaritas, Discos Elcaras, Magia Sonidera, Discos Rossi, PX, Tauro, Discos Alemán, Roger 88, Discos Campos, Producciones Vázquez, Publicidad Valencia y Producciones AO, Discos Ortiz, Publicidades Barrios y Videofilmaciones Ruy, Publicidad Lozano, Producciones Alexander, Los Limones, Las Nuevas Lunas, Discos Medellín, Riesca, Litrovixa, Discos Barbazul, Discos para Music, Publicidad de Sancocho, Alto Nivel y Producciones Epi, Sabrosita 590 y La Que Buena. A todos ellos se les da las gracias por haber participado en el evento más grande del año, el evento que hará historia hasta la victoria siempre del gigante de los orijos, Cóndor, en su 25 aniversario en el Zócalo Capitalino. Gracias a todos ustedes por haber participado en el evento más impresionante del 2005. Gracias.